Dreno, 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 eso es una drenación linfática, clavicular, papada y me gusta hasta la clavicular porque es más grande. Ahí, el otro lado. Arrastro, succiona camino, succiona cuando suelta tú caminas. La primera clienta de esto vas a ser tú, tú puedes hacértelo. Aprende a manejar el maneral contigo, esto no va, por eso no les pongo modelo. Aquí tú tienes que hacértelo esto en tu casa llegando, lo vas a armar. Es frente al espejo, no te va a querer acostar. Frente al espejo. Todos los arrastres de donde empieces, no me importa si empiezas arriba o abajo, las terminaciones van a ser una, dos y tres.